Aló, sí, sí, hermanita, sí, sí. Claro, lo importante es que acatemos las medidas preventivas y yo creo que todo va a salir bien, eso es importante. Cuídate mucho, cuídate mucho, hermanita. Hasta luego, hasta luego. Queridos alumnos, disculpen. Estaba en lo que todos estamos en estos días, tratando de comunicarnos, de transmitirnos serenidad, tranquilidad, de procurar que en medio de las dificultades podamos tener confianza y salir adelante. Y precisamente es de la comunicación de la que hoy quiero hablarles. Ustedes ya han tocado ese tema anteriormente. Ustedes, por ejemplo, han hablado de los elementos de la comunicación y han enfatizado, han tenido mucho cuidado en indicar cuáles son esos elementos. Por ejemplo, tenemos al emisor, tenemos al receptor, tenemos un mensaje en la comunicación, tenemos un canal y un código. ¿Quién sabe? En los años anteriores se hizo énfasis en estos cinco elementos. Hoy vamos a dar un pasito más adelante y vamos a hablar también del contexto de la comunicación. Todos estos elementos son fácilmente señalables, distinguibles por cada uno de ustedes. En este momento, por ejemplo, yo soy el emisor y ustedes luego, a través de la plataforma de la que el colegio ha puesto en sus manos, ustedes van a convertirse en receptores. El medio físico a través del cual llega la comunicación es el canal y el mensaje es aquello que yo les estoy comunicando. Luego tenemos un código. El código es el idioma en el que nos expresamos. Es un conjunto de signos aceptados convencionalmente desde que nacemos para que podamos comunicarnos. Esos signos son claramente distinguibles por todos los que nos comunicamos en nuestro idioma, en este caso el español. Pero también es un elemento de la comunicación el contexto, es decir, la circunstancia en la que se da. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en este preciso momento, nuestro país, el mundo entero vive una circunstancia muy especial. Entonces, ese es el contexto. Y como la comunicación nos resulta tan familiar, así de familiar y de sencillo, nos resulta señalar cada uno de esos elementos, teniendo en cuenta que los roles se intercambian. Ustedes a veces son emisores y yo podría ser receptor en alguna circunstancia, podría pasar de receptor a emisor, como en este momento. Y además hay dos clases básicas de comunicación. La comunicación, la comunicación lingüística o verbal y la comunicación no lingüística o no verbal, que en algún momento detallaremos. Quiero, antes de terminar, hacerlos caer en la cuenta de que la comunicación es importante no solamente por lo que queremos decir, o sea, por el mensaje, sino porque también los medios, a través de los que nos comunicamos, son también importantes. Hoy día, por ejemplo, hay una multiplicidad de medios para comunicarnos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa abundancia de medios. Supongamos que una de nuestras queridas madres, al momento de cocinar, porque lo tiene a su mano, hace uso de una bolsa con un kilo de sal y lo vierte sobre la sopita que está preparando para que nos alimente. ¿Qué ocurriría? Que la sopita, además de desagradable, resultaría de poco provecho para nuestra alimentación. Sucede lo mismo con la abundancia de medios. No porque haya abundancia de medios para comunicarnos, hagamos mal uso de ellos, sino en relación al provecho que podemos sacar emitiendo mensajes que nos hagan bien y mensajes que nos desarrollemos como personas.